Diputada, los penatos tienen la palabra, después el diputado Martínez también me la pidió. Bueno, gracias presidenta. En primer lugar, para acordar con el procedimiento y la moción que propuso el diputado Martínez de pasar un cuarto intermedio, armar un pequeño grupo en el que podemos participar las autoridades de la comisión que integran todos los bloques, digamos, en las autoridades, con algún otro, por supuesto, diputado que quiera participar, me parece perfecto. Nosotros creemos, y esto para dejarlo planteado para los que no van a estar en el trabajo más detallado, que además de estas consideraciones que hizo el diputado Tonelli, es muy importante, por lo que decía justamente el secretario Chepi, de entender este entorno virtual, ser muy específicos en relación al quórum y a las presencias, tanto en las comisiones como en la sesión, cuáles son los tiempos en los que vamos a esperar. Nosotros tenemos el tiempo de media hora, pero es probable que en este tipo de, sobre todo cuando estamos probando por primera vez, necesitemos tener un tiempo más amplio para la garantía del quórum, pero en algún momento, digamos, eso tiene que ser finito, en algún momento esto tiene que terminar, y en ese momento es importante que esa constancia de quórum, tanto en sesiones como en comisiones, sea leída, de manera que sepamos todos, los que no vamos a estar mirándonos cara a cara, y que no vamos a entrar en una sola pantalla de computadora, quiénes son los que constituyeron tanto el quórum de una sesión como de una comisión, y esto tiene sus implicancias, porque le van a habilitar en el caso de la comisión firmar el dictamen, y en el caso de la sesión, por supuesto, ese quórum, como ya sabemos, se tiene que reconstituir al momento de la votación, por lo cual tampoco es lo mismo en qué momento se produzca la desconexión por una contingencia de un diputado, y es en el momento de la votación, por supuesto, es una circunstancia que deberá ser considerada con mayor gravedad, y entonces sí, tal vez, pedir un cuarto intermedio de manera de garantizar que todos quienes estuvieron presentes durante la sesión tengan ese derecho a que se les restituya por algún mecanismo de contingencia la posibilidad de votar, y otra cosa es diferente es que durante el transcurso de la sesión, que puede ser que alguien pierda conectividad en tanto haya otras garantías, la cuestión esté transmitida, ese diputado no tenía que hacer uso de la palabra, digamos, se le pueda restituir su conectividad afectando lo menos posible su derecho a la participación, pero a su vez no entorpeciendo el funcionamiento de la sesión. Creo que esas son todas cuestiones muy importantes que tenemos que revisar ahora en la redacción, y nosotros nos vamos a plantear en cada uno de los capítulos en particular lo mismo, creemos que tenemos que ser un poquito más específicos sobre la firma de los dictámenes, el tiempo que el dictamen va a estar disponible, cómo se van a ir registrando cada una de esas firmas, por supuesto, creemos que hay que hacer mucho énfasis en que este sistema funcionaría con muchísimo más grado de seguridad si todos los diputados hicieran el trámite de la firma digital, ¿no? Así que creo que más allá de que nosotros ahora le busquemos una solución alternativa, rápida del mail, hay que hacer una insistencia y un llamamiento a que todos los diputados vayan a las oficinas registradas en sus provincias, vengan a la Cámara, pero que tengan la firma digital porque eso realmente va a dar garantía de todo el proceso, y además nos va a permitir ordenarlo mejor, ¿no? Sabiendo quién cierra el documento, quién se hace cargo de las firmas del dictamen, ya no van a necesitar alguien que se responsabilice y que pueda aparecer un nombre de una persona que tal vez efectivamente había manifestado que quería participar de un dictamen, pero después no le gustó como el dictamen quedó y no ratificó esa voluntad y aparece firmando un dictamen. Como los dictámenes tienen consecuencias, la cantidad de firmas determinan si son de mayoría, minoría, digamos, o inclusive en algo, por ejemplo, estaba pensando como decía recién el diputado Toneli, en algunas bicamerales, hasta la cantidad de firmas, si hay o no dictamen, me parece que no debería ser nunca algo que quedara librado un procedimiento, digamos, con tan baja seguridad como un mail, ¿no? Y por eso es muy importante, yo sé que así lo tiene pensado la Secretaría Administrativa, pero que esto de que sea por mail sea realmente una cosa muy temporal y que vayamos a la firma digital lo antes posible y tengamos bien claro, en todo caso, los dos procedimientos en el protocolo que hagamos. Estoy totalmente de acuerdo con la propuesta del diputado Martínez, Presidenta, y a disposición todos los miembros de esta Comisión de Juntos por el Cambio para trabajar las horas que sean necesarias hoy para tratar de terminar. Creo que estamos muy cerca, es simplemente redactar mejor, pero los acuerdos principales son los acuerdos políticos que se alcanzaron ayer en la Comisión de la Labor Parlamentaria, donde se avanzó mucho, y ahora tenemos que ver cómo reflejamos esto de la mejor forma posible en el protocolo. Gracias. Gracias, diputada.